Amauri, ¿Puede un pobre que sufra un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral en un pueblo de aquí, resolversele su problema? Mira, por fortuna, por fortuna, uno de los grandes avances que nosotros hemos hecho en la República Dominicana es que hemos incluido en la seguridad social. Tú recuerdas hace dos, tres años atrás, la queja nuestra, y fuimos tenaces, y fuimos persistentes, y encontramos la receptividad por parte de César Ríos en su momento, y eso externamente yo creo que yo en lo personal estaría agradecido de gente que me hizo caso en ese sentido, y hoy día, todo aquel que tiene un seguro, no importa que sea desde el más humilde hasta el más encumbrado, tiene cobertura, no importa que sea subsidiado, que sea el que sea, hoy día la enfermedad cerebrovascular, el ACV como lo conoce la gente, tiene cobertura. El derrame. Exacto. Nosotros tenemos, somos cinco neurocirujanos en todo el país, y ya lo más importante de todo esto, porque había en centro que, por ejemplo, la gente tenía sus recursos económicos. Dime aquí, en Santo Domingo, en Santiago, ¿dónde más hay equipos para hacer tratamiento del derrame cerebral? Por fortuna, por fortuna, del punto de vista humano, te digo, somos cinco neurocirujanos para toda la isla. Ahora, por fortuna, el mismo equipo que se utiliza, el mismo aparato que se utiliza para hacer el cateterismo cardíaco, ese mismo equipo, con algunas, con algunas aplicaciones, sobre todo de programa, pero el mismo equipo se utiliza, de manera que nosotros tenemos aquí, desde el punto de vista de aparatología, aquí no hay necesidad, probablemente. Ahora, ¿qué ocurre? Que apenas tenemos dos años ya que esto se ha incorporado en la seguridad social, y entonces, mucha gente todavía tiene la idea de que no están en cobertura, y a veces no sabe dónde referir los pacientes. Eso, pues, ya ha ido cambiando. Porque, Amaury, una pregunta. Cuando una persona sufre un derrame cerebral, el tiempo... Es oro, es cerebro. Es oro. Háblame de esas primeras seis, doce horas. No recuerdo cuáles son las horas de oro después de un derrame. Sí, todos sabemos que cuando se da el derrame cerebral, cuando se da el ataque cerebral... Rápidamente, ¿qué es un derrame? Exactamente. Son dos tipos de presentación. Cuando la sangre que va hacia el cerebro, ¿verdad?, se tapa esa arteria por donde va esa sangre, entonces se provoca el famoso ACV por oclusión, a ese se le llama isquémico, o si esa arteria se reventó, se rompió, entonces se llama hemorrágico. Como el famoso buche de las gomas, que lo hemos puesto muchas veces aquí. Ese es el caso, por ejemplo, de un tipo de enfermedad, que es el caso del aneurisma. Entonces, ¿qué ocurre? Lo más frecuente es que a una persona se le tape una arteria por un trombo que viaja desde el corazón, o que viaja desde la carótida, ese émbolo, ¿verdad?, viaja, ese coagulito viaja y se tapa la arteria, y entonces eso es lo más frecuente. 80% de las personas que sufren de un ACV, de un ataque cerebral, de un derrame, es por esa razón. Y entonces, para nosotros, restaurar que esa arteria vuelva a recuperar su flujo, tenemos poco tiempo. Tenemos 3 horas a 4 horas y media, ¿ok?, en arterias que son pequeñas. Ya en las arterias grandes, como las carótidas, arterias que son de buen volumen, pues podemos, tenemos un poco más de tiempo. Pero el tema más frecuente son esas arterias pequeñas, y entonces existe la necesidad de que ese paciente, cuya manifestación, el derrame cerebral, el ataque cerebral... Se le muere un lado del cuerpo. Deja de hablar, se le muere un lado, se perdió la visión de un ojo o de ambos, se instaló un fuerte dolor de cabeza, pero lo típico tiene casi siempre que ver con la parte motora, ¿ok? Se le murió un lado del cuerpo. Desde que eso ocurre, o usted dejó de hablar, depende de la zona del cerebro que se haya afectado, inmediatamente usted tiene que pensar como familiar de ese paciente, bueno, a mi mamá... Y como médico de emergencia. Y como médico de emergencia, y el 911, cuando llama, tiene que saber hacer las preguntas típicas, ¿verdad? Entonces, ya con la orientación, ese paciente tiene que ser trasladado, ¿verdad? Entonces, Amaury, yo me permito hacer una disquisición ahora rápida. Cuando ocurre un ACV, un derrame cerebral, y yo quiero que la gente entienda que nosotros aquí, todos somos médicos, especialistas, pero no hemos caracterizado en estos 17 años, en la receta, de utilizar palabras que el pueblo entienda. Claro, claro. Cuando sucede un derrame cerebral, entonces hay que pensar rápidamente en tu especialidad, en este caso en ti, en Amaury. O sea, yo creo que uno de los mensajes de este programa, que siempre uno tiene que darle un mensaje cuando estamos terminando, es que, señores, cuando hay un derrame cerebral, una de las personas que usted tiene que tener en su mente es Amaury García. Gracias. 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 Gracias.